El colesterol es un componente imprescindible para nuestra vida, ya que es necesario para formar las membranas de las células de nuestro organismo, es decir, sus envolturas y para fabricar determinadas hormonas. Sin embargo, un exceso de colesterol en la sangre es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de arteriosclerosis y, por tanto, para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El colesterol elevado en sangre tiende a depositarse en el interior de las arterias, las tuberías por donde la sangre circula y las va obstruyendo de forma lenta, progresiva, a lo largo de los años. La presencia de otros factores de riesgo asociados, como la presión arterial elevada, el tabaquismo, la diabetes, favorecen que el colesterol de la sangre penetre y se deposite en el interior de la pared arterial. Existen infinidad de estudios que han demostrado que el colesterol elevado se asocia con un mayor riesgo de infartos al corazón, de ictus y de problemas de riego a las piernas.